¡Apiádate de mí y tu vocecita! Hoy desperté entre la esencia de tu malvado querer Todos los tágicos recuerdos de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar, por mi bella siento lágrimas correr Y en mi delón tu sonreí solo escuchar Atormentando mi vivir casi en mudece Hoy desperté entre la esencia de tu malvado querer Todos los tágicos recuerdos de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar, por mi bella siento lágrimas correr Y en mi delón tu sonreí solo escuchar Atormentando mi vivir casi en mudece Me están durmiendo en lo profundo de mi alma La soledad me sonriendo aquí en mi cama La fría impotencia se apodera de mi vida No, no, que va mi corazón No puede más ¡Eh! ¡Eh! Veo tu mirada reflejada en todas partes Y como espuma de las olas de fumarse Toda tu herida me lastima cada instante No, no te va mi corazón No llores más ¡Ay! Segurando se abraza bocándote al suelo Y ya no estás Y el patamento está la canta para mí No voy a olvidarte si por más intento pienso más en ti ¡Ay, ay, ay, ay! Tendré que hacerle cuenta que nunca me amaste Que soñé fingir La boca juraba que sentía por mí Solo fueron palabras que se llevó al viento Que nunca existí ¡Yapa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Apiádate de mí, Dios bendito Ayúdame a olvidarla Su falsedad perverso Manchita me había destrozado el alma Arrancaré de mis dos caricias tan malintencionadas Se calma tan el tiempo, recuerde mi amor, te va a hacer falta Arrancaré de mis dos caricias tan malintencionadas Apiádate de mí, Dios bendito, ayúdame a olvidarla Tu falso amor perverso, marxito, me ha destrozado el alma Arrancaré de mis dos caricias tan malintencionadas Se calma tan el tiempo, recuerde mi amor, te va a hacer falta Aunque no lo creas, mami EPS Productions Internacion Mami no barrio Arrancaré de mis dos caricias tan malintencionadas De la que entrega el corazón, en un amor no pierde nada Más que aquel que da traición y te apuñala por la esposa Música Al que entrega el corazón, en un amor no pierde nada Más que aquel que da traición y te apuñala por la esposa Música Arrancaré de mis dos caricias tan malintencionadas Música Y a mi vida que mami Sufre misionera Música 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 Yo sé mi bien que nuestro amor es imposible Mi reina no hace falta que lo explique, pero como hago para escuchar la vocecita que está en mi mente y tu nombre me grita y una y otra vez, está volviendo loco. Este es tu Frencilienchi, cuando te tengo tan cerca, sin poder abrazarte, piensenlo que mi atormenta es un saludo fingido, disimulamos las ganas, darnos todos los besos que te lanzan la mirada. Es tu Frencilienchi, cuando te tengo tan cerca, sin poder abrazarte, y eso es lo que mi atormenta es un saludo fingido, disimulamos las ganas, darnos todos los besos que te lanzan la mirada. ¿Por qué debemos guardar el secreto que nos mata? Escucha, escucha, el arranque, el arranque, con Jorge Abones. Aunque no pueda estar contigo, hay un segundo que restes aquí en mi mente, y aunque me duela este castigo, y que algún día serás mía para siempre, algún día serás mía para siempre. Algún día, amor, y para siempre. Y aunque no pueda estar contigo, hay un segundo que restes aquí en mi mente, y aunque me duela este castigo, y que algún día serás mía para siempre. ¡Ey! 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 Ay, hombre, ay, ay, mi vida Siempre me vuelve loco, me vuelve loco Tu gocecita ahí Me vuelve loco El paisa, el paisa El paisa de las trancas ¿Qué se decimos? Mucho gusto, hijo Y como dice la prima Mabel Puros pasos prohibidos Dale, 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 dale suave Ay, dale, 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 dale Hasta el piso Ay, dale, dale, dale Dale, 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 dale Sabanagrate Dale suave que ya llego Dale suave Dale suave que ya llego Dale suave que ya llego